En el Perú existen cerca de 4 millones de niñas entre 0 a 11 años que se encontrarían en desventaja respecto a niños de su misma edad. Según especialistas, pese a que en nuestro país se trabaja para reducir la brecha de desigualdad de género, aún falta mucho, pero mucho por hacer desde el gobierno y desde la sociedad. Marielita. Mija, es todo, todo para mí. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es una bendición tenerla, de verdad. Es el complemento, lo que faltaba. ¿Qué te dice papá todos los días? Te amo mucho, ¿verdad? Sí. Te amo mucho, tú me amas mucho. Sí. Te amo un besito. Te amo mucho, mija. Con estas emotivas palabras, definen lo que sus niñas significan para ellos. Pero, ¿cuál es la situación de las niñas en el mundo? En muchos países de África y de Asia, hay niñas que a los 11 años se ven obligadas a casarse. Matrimonios forzados, arreglados por las familias. Y dejan la escuela y son madres a muy temprana edad. En el Perú hay cerca de 4 millones de niñas entre 0 a 11 años de edad. Niñas que, según los expertos, están en desventaja en relación a los niños. Aunque tienen los mismos derechos, no se cumplen. Y esta es una realidad que se vive desde hace muchos años. Muchas veces las mamás van a trabajar y quedan la niña a cuidar a sus hijos menores. Y la niña también es menor y necesita ir a la escuela, necesita disfrutar a educarse, necesita disfrutar a jugar con otros niños y niñas, pero tiene que quedarse en la casa y cuidar a sus hermanos y hermanas. Además, en muchos casos, se les asignan las labores domésticas, pues aún existe la ideología machista en algunos padres de familia. E incluso estudios demuestran que sin la familia hay que decidir quién debe continuar con sus estudios, se inclinan más por el varón. Es por ello que en el país, 8 de cada 10 personas analfabetas son mujeres. Solamente el 58% de nuestras adolescentes culmina en la secundaria. Y entonces tenemos que un 18% de estas adolescentes que no culmina lo hace por un embarazo. Embarazo que pudo ser producto de una violación o de la falta de educación sexual integral, que en la actualidad no se imparte tanto en los colegios como de padres a hijos. Las estadísticas también demuestran que el 60% de las niñas embarazadas es producto de una violación sexual. Las menores, al no conocer sus derechos y ante la falta de oportunidades, pueden ser fácilmente víctimas de trata de personas. Muchos son víctimas de trata. El 91% de las personas que son víctimas de trata son niñas menores y adolescentes menores de 18 años. Aunque en el Perú se viene trabajando para reducir la brecha de desigualdades de género, los especialistas indicaron que aún falta mucho por hacer, tanto desde el Estado como de la sociedad. Todos hablamos de que es importantísimo dirigir políticas hacia la primera infancia de 0 a 3 años. Todos estamos de acuerdo con ello. Que se desarrolla su organismo, se desarrolla su cerebro en esa etapa de la vida. Pero no podemos descuidar la vida de los niños de 8, 11, 15 y 17 años. A cada edad le corresponde una política determinada. Y es una política integral y coherente, es decir, en salud, educación y protección. Las niñas también son víctimas de abandono y explotación. Esos niñitos deben estar estudiando en su casa, tranquilos, jugando, sin estar preocupándose que tengan que vender, porque le vayan a pegar en casa por no llevar lo que tienen que hacer. Mi hija es mi todo, es mi ilusión, es mi amor. Y a pesar de los momentos que estoy pasando, siempre estoy al lado de ella y nunca por nunca la voy a dejar. Es momento de dejar los prejuicios atrás, trabajar por el desarrollo de las niñas, enseñarles a liderar, a tomar decisiones para que puedan prosperar en la sociedad actual.